La universidad quería ser tomada por asalto por la vía legal. Eso no pasó porque admitieron el amparo y generó suspensión. Pero eso, ¿qué tan bien generó? Generó que se inventaran, se fabricaran desde un escritorio, desde el tercer piso, delitos en contra de algunos universitarios. Hay que decirlo categóricamente. Las causas penales en las cuales nosotros estamos acusados, e incluso una de ellas ya tuvo la lesiva consecuencia de la separación ilegal e injusta del rector titular de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el doctor Jesús Madueña Molina, son delitos fabricados.